¿Qué ha parecido injusto el resultado? El partido llevaba otro desarrollo, ellos han tenido la fortuna en dos arreones, en dos acciones aisladas, en dos patadones desde atrás, encontrarse primero el primer gol y después el segundo gol. Han generado dos ocasiones, más una en la primera parte, que ha sacado Orlando muy buena, pero es que en el cómputo global el partido lo has tenido para matarlo, no lo matas y lo has perdido. Pero cualquier justificación ya que te pueda hacer y cualquier valoración está condicionada por el resultado. En la segunda parte, sin tener grandes ofensos en el juego, quizá el equipo se mete un poco más atrás que la primera, ¿no? No, yo creo que lo que ha ocurrido es que ellos a la desesperada han sacado otro delantero, han juntado los dos delanteros con los dos centrales nuestros, han recurrido a un ataque mucho más directo y nosotros nos hemos protegido con Salva y con Iván. Y el partido está controlado, es que el partido no ha tenido nada, el partido no ha tenido ni huy, ni ha tenido acciones de decir, se debe venir. Es un partido que se está llevando muy bien y que en dos descuidos, en dos acciones aisladas, te ganan el partido. Es una derrota, a mi entender, muy dolorosa en ese sentido. El primer gol, ¿qué falla? ¿Cómo te explicas que el de un balón largo del portero... Ya lo he dicho, en dos acciones aisladas, sin ningún sentido, nos han metido los dos goles, han sido muy parecidos. Y por el manifiesto que la segunda vez casi se premian más, se cuesta más los errores que premiar el... Sí, se vive, estoy de acuerdo, se vive más de los errores del contrario que de los aciertos, de los propios. Yo es que no he visto nunca peligrar el partido, no he visto un partido muy... en ese sentido, yo lo he visto muy bien. Pero, claro, si el portero para quitársela de encima te pega un patadón y del patadón sale un gol, eso es imposible de contrarrestar. Eso es imposible. Es decir, podemos hablar de contundencia, de firmeza, de seguridad, podemos hablar de los de atrás, leer el partido, pero es que yo creo que les afavorece el rechace, se queda ahí, tiran, el otro rechace también les favorece. No sé, yo creo que se nos ha castigado duramente en el partido de hoy. No queda más que mirar para adelante para trabajar y estoy convencido que jugando la mayoría de partidos como hemos jugado hoy, los tienes que ganar, pero... A mí me ha gustado la primera parte del equipo y, bueno, es que hablar de esto, cuando se ha perdido, me resulta hasta extraño a mí, hablar de que el equipo ha dado una buena sensación y que después a la contra, en la segunda parte, ha podido sentenciar y que hemos cañarado... A ver, si el mejor jugador de ellos ha sido el portero, que ha hecho un partidazo hoy, ¿cómo explicamos eso? El mayor problema que te queda por la semana es que otra vez se pasa de ser los mejores probablemente a todo negro, ¿verdad? Eso no está en mis manos, eso yo no lo puedo controlar. Si somos ecuánimes y somos justos y decimos hoy lo que hemos visto, yo eso no lo puedo controlar. Es una apreciación que yo respeto, pero... Intentaré controlar lo mío para mejorar esos errores que se tienen puntuales que nos llevan a unas situaciones poco esperadas. Hasta el minuto 70 y pico de la segunda parte nadie pensaba que esto fuera a acabar así, ¿no? Probablemente es la inversa del partido contra el Marino, que parecía que él a lo mejor sacaba demasiado premio de un partido que fue malo y yo veo que un partido que es emocionante, vibrante por los dos equipos, resulta que hay mucho castigo para el Real Madrid. Ya, pero si tú pones en la balanza, te puedo aceptar eso, pero háblame de Coruso o háblame de Orense, ¿no? Al final, sí, es verdad, yo no digo que no, que tu planteamiento no sea correcto, pero méteme en el saco también a Coruso y méteme en el saco a Orense, donde el equipo yo creo que tampoco merece perder. Gracias.